Música 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 ¡Gracias! 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 Anoche por la ventana platicando con mi amor Platicando con mi amor, anoche por la ventana Anoche por la ventana platicando con mi amor Platicando con mi amor, anoche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara el cascabel por menor Y que no me diga nada, pero pedía de favor Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena Resumba y va resumando, resumba y va resumando Mi cascabel